Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Efectivamente, el show más canallita de la radio. ¿Sabes perfectamente cuál es? Estamos convencidos de que lo sabes. Nosotros lo sabemos, por lo menos. Y por eso lo decimos y lo queremos expresar. Y lo hacemos a través de las redes sociales siempre, con nuestras publicaciones, nuestras promociones, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, donde siempre estamos es en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. También estamos, oye, también estamos. También estamos en Twitter. Y puedes recuperar cualquiera de las ediciones o esperarte justo a que acabe el programa, que queda nada, queda ya nada para terminar y volver a escuchar el programa de hoy. Lo puedes hacer a través de nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Eso es. Oye, hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella. Te lo digo ya, ¿eh? A punto de salir a escena, darlo todo. El Camerino de Ruzafa es el que te acabo de decir. Es este local. Elcamerinoruzafa.com en calle Cura Femenía 16, pegada a la calle Cádiz. En el barrio de Ruzafa de Valencia. Que, por cierto, la gente que viene de Madrid nos lo dice. He intentado ir, he ido a comer. Oye, impresionante. Eso nos gusta muchísimo. Que vengáis de otras ciudades a probar el rabo, por ejemplo, del Camerino de Ruzafa, que está bien rico. Oye, y afrontamos ya una recta final del programa más populista de la radio con un hombre que cuando era pequeño la primera palabra que dijo fue mamá. Eso es verdad. Pero la segunda, incluso antes que papá, fue cubatita. Es verdad esto, ¿eh? Lo dijo, dijo cubatita. Es el tipo que llama combinado al cubata, que se hace, bueno, se hace los chupitos en probetas de laboratorio y que, por supuesto, un día te vomitó la puerta derecha del coche mientras ibais en marcha. Eso también lo hizo él. Es, en definitiva, ese medio cubata que un señor mayor ha apoyado en la barra para no sujetarlo todo el rato y poder echar unos bailes y que tú se lo robas sin que se dé cuenta porque no te apetece invertir en productos etílicos, pero de los 140 caracteres, traes Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? Mítico cubatita de encima de la barra, ¿eh? Exacto. Cuba Libre, Cuba Libre. Cuba Libre. ¿Quién es tu Cuba Libre? Claro. Cuba Libre lo dice la gente de un pueblo del interior de Valencia. Ah, ¿sí? Que yo qué sé, yo qué sé. Por poner un ejemplo, ¿no? Requena. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, requena. Exacto. Oye, ¿cómo estás antes de nada? Pues muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Al hilo de este temita, en jueves, o sea, el fin de semana pasado, el fin de semana pasado, fue la feria del vino de aquí en Valencia. Entonces, claro, hemos pensado, pues joder, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de alcoholismo y de problemas, de movidas que te pueden costar la familia, ¿no? De movidas que te pueden costar la familia, efectivamente, con ese tipo de cositas. Pero yo me iría un poco, más que de la familia ya formada, no sé qué, me iría un poco como al principio. Al principio, cuando empiezas a meterte tus alcoholes, ¿no? Más al principio. Tus carimuchillos. Más al principio, más al principio. Más al principio, a lo mejor no es ético hablar de esto, porque igual hay algún niño escuchando, no sé qué, tal. Pero tampoco nos ha importado mucho lo ético a ti y a mí, nunca. De nunca, no sé. En la vida. En la vida. En la vida. Entonces, yo iría por aquí. Tú cuando probaste por primera vez, ya no hablo de la adolescencia, pero la primera vez que probaste el alcohol, ¿cómo fue eso? Pues sería en alguna comunión, seguro, de algún primo imbécil de estos que tengo. Siempre pruebas el tabaco y pruebas el alcohol. Siempre, ¡dale vino al zagal! O, yo qué sé, o mojarte los labios con, yo qué sé, con alguna mistela o algo. Ah, muy bien. Y sin embargo, claro, porque cuando tú ibas, por ejemplo, antes nosotros veíamos el fútbol y te ibas al bar, te pedías una cerveza y te duraba la cerveza, pues hasta, yo qué sé, hasta el minuto 93. Y que estaba Ramos ahí diciendo, ¡vamos, señores! Entonces, claro, nosotros, al principio empiezas coqueteando con la cerveza, pero no te mola la cerveza. Es verdad. Y luego ya, pues empieza a gustarte, ¿eh? Y ya te bebes, pues, un montón y luego pasan cosas en casa. Es verdad que al principio la cerveza no te gusta, ¿eh? La cerveza nunca te gusta al principio. No, la cerveza al principio no le gusta a nadie, por eso te pides fanta de naranja. Efectivamente. El lentejo se pedía fanta de naranja. No le había gustado la cerveza. El lentejo es un personaje de ficción que está en esta sección. De ficción, por supuesto, de ficción. Por supuesto que es el lentejo, que es un señor. Es un tipo de ficción. Que se pedía reflejo de naranja, efectivamente. Claro, soy miserable, es que soy hijo de puta, ¿eh? Qué cabrón. Oye, ¿y padre y madre tenían mueble bar en casa o qué? Cuando eras niño, ¿había? Sí, sí, padre y madre tenían mueble bar. Entonces, cuando le daban la cesta de Navidad a padre... ¡Hombre! Madre, así ama de casa. Madre no ha cotizado. Entonces, padre, como era el que llevaba el dinero a casa como debe ser, pues tenía un mueble bar con su alcohol. Lo que pasa es que no lo usaba, no lo usaba porque mi padre, gracias a Dios, nunca se ha puesto valiente en esa casa. Ni nos ha dicho que haga los deberes. ¡Has los deberes, Roberto! Por ejemplo. Por ejemplo. Si te llaman a Roberto, efectivamente. Si te llaman a Roberto. Pero no, entonces, lo hemos tenido ahí. Y hay muchas cosas, hay cosas muy variopintas, como una botella de Gran Duque de Alba, que es un coñac de la hostia. Y ese no se usa. Luego, un cardú. La botella es más pequeñita, porque las cestas de Navidad te meten cardú, pero te lo meten más pequeñito. Te lo meten mini. Que es para que la gente se le beben alcohol, el cardú y el whisky bueno, el chivas y todo eso, se lo beben solo con agua. Es el típico whisky con agua. Bueno, tú no habéis visto, Ángel y Antonio, que la gente se pide un whisky solo y una botella de agua. Una botella de agua. Yo me acuerdo que tú y yo hablábamos muchas veces de que a nosotros nos gustaría que nos gustara el whisky. Que nos gustara el whisky, efectivamente. Pero no nos gustaba. No nos gustaba. No, ir a un bar y decir un whisky con hielo. Un whisky con hielo, por favor. Y no y no y no y no ni cosas mierdas. Exacto, sí, sí, no. Con respeto, ¿sabes? Podríamos ser unos absolutamente enganchados al alcohol, pero con respeto. El cardú, que los chicos de Maíz tenían una canción que decían, como Arrita Barberá, me gustan las lesbianas y el cardú, decían los chicos del Maíz en una canción. Sí, a Arrita no le gustó el cardú. La última vez, Rita fue austera hasta para morir. JB. Se tomó un... No, es verdad. JB, JB, la mierda. Sí, sí. JB compite con, yo qué sé, con el Valentine's, ahí un poquito. Pero cuidado. El cati, el cati, cuando yo bebía whisky, cuando intentábamos, cuando nos daba igual a lo que follarnos, la verdad, bebíamos whisky, bebíamos whisky y bebíamos cati-sark. Y el cati-sark era muy... Era la mierda, pero estaba dentro de la mierda, estaba bueno. El whisky-dick era el que era malísimo. Es verdad. Whisky-dick, colega. Es barato. Pero el JB tiene una edición de 15 años, eh, cuidado con el JB. Ya, pero es como, yo qué sé, como si te compras un Dacia Logan, pero muy... Pero con todo. Pues es la mierda. Pongo un Dacia Logan con todo, pero no deja de ser. Siempre ha preferido un Audi A3 pelado a un Dacia Logan a tope de gama. Efectivo. Eso es verdad. Oye, y la adolescencia que decías tú antes, ¿con qué empezábamos? Con el Calimocho, el Malibú. Exacto. El Malibú, por ejemplo, cuando te lo veías, el Malibú maridaba muy bien con piña. Tú te veías Malibú con piña, la boca te cantaba la poza, porque aquello es más dulce, es dulce de la hostia. Y también estaba el 43 con lima. Hombre. Es una bebida que perfectamente combinaba también con zamparte un par de rabos. Sí, 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 maridaba muy bien con eso. Combinaba muy bien, con gestionarte unos rabitos. Pero el Malibú con piña, es lo que te iba a decir, el Malibú con piña, marida muy bien con gestionarte un rabito a medianoche. Exacto, exacto. Y el 43 con piña también con que te pique el ojete mogollón. Porque al final está muy dulce. Está muy dulce. Las mamás de pequeños decían no comas tantos dulces que te salen lombrices. Lombrices, gusanitos. Y las lombrices no es más que unos gusanos que están en el recto, o sea, en el intestino, y entonces se te comen. Entonces dice que eso se alimenta de azúcar. ¿Hemos tenido alguna vez eso? Y que no se lo veías dulzones. No, nunca, nunca. Sí que me ha picado un mogollón de veces el culo, eso sí. Sí, mola, ¿eh? No, nunca he sido por ese motivo. Tú siempre has sido de rascada, pero por fuera, ¿no? Siempre has sido de... Soy el rafa nadal de los 140 caracteres. Del vaquero, ¿eh? Siempre te ha gustado como rozar un poquito el vaquerito, por fuera. El ano, sí, el ano. El ano Roosevelt. Siempre lo has hecho mucho esto. Oye, ¿y bebes alcohol a diario? ¿Hay cervecita todos los días? Pues, hombre, intento que no, intento que no. Intento que no es que sí, ¿no? Tampoco quiero... Intento que no es que sí. Pero es que tampoco quiero tener el hígado como una bota de vino, ¿sabes? Entonces, está muy bien tomar una cervecita, una cañita, una Radler incluso, que mira que... Muy bien. Que para todas las mariconadas estas yo soy muy poco dado, aunque pueda parecer todo lo contrario. Yo soy muy dado a eso. Pero la Radler es una cerveza... Sí, sí, tú sí. Yo mucho. Yo la mixta no me acaba. La Sandy no me acaba. Pero, sin embargo, la Radler... La Radler está rica. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. También Marida muy bien. Podría participar a Amstel como colaborador. Pues sí. Junto al camerino de Ruzafa. Además, podemos hacer una buena promoción en plan Radler. La calle pura femenía. Sí, sí, sí. La calle pura femenía tenemos el camerino de Ruzafa. Especialidad en rabo, como habéis comentado, y también en patotas bravas y en muchas otras cosas. Y la gerencia excepcional. La gerencia puede ser... Mira, la comida está muy buena, pero lo que diría que es excepcional, si tengo que decir algo, la gerencia. Efectivamente. Amor. Exacto. Amor. Pero se podría sumar, es verdad, Radler, que es verdad que Radler, también todo hay que decirlo, dentro de la promoción, quiero decir, nosotros tomamos Radler, pero creo que también es muy combinable con... Es así, eso sí, gestionas un rabito media tarde, este por la tarde. Sí, 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 claro, claro, sí, sí, como el after work de gestionar rabitos. Un rabito despertino, a lo mejor, más que nocturno. Sí, 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 no, no, sí que es verdad, exacto. Con Radler entra bien un rabo a las siete y media de la tarde o eso. A las siete y media. Que dices, joder, ahora mismo me apretaba yo unos buenos cojones. Es verdad. Entonces te viene bien con la Radler. Y, por ejemplo, por hacer un ejercicio ha sido mucha responsabilidad para la gente que coge recomendaciones y todo esto. A la hora de comer, ¿qué tomamos? ¿Vinito, cerveza, agua, refresco? ¿Cómo está este tema? Pues es que depende, es que depende. Si, por ejemplo, vas a bares de mierda como los que damos tú y yo cuando a veces nos juntamos de comida y de negocios, pues ahí hay Coca-Cola o agua. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Así tragar más. Siempre Pepsi. Pero, sin embargo, si tú te vas con tu pareja, tu pareja sea hombre o mujer. Sí, sí, sí. Sea hombre o mujer. Nos llevamos muy bien al terreno de la homosexualidad. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Siempre nos ha gustado, nos ha gustado muchísimo siempre. Nos ha gustado coquetear con el, ¿y será maricón el zagal? Sí, sí, sí. ¿Será tal, será cual? Luego te ven haciendo una paja en un portal con un colega tuyo y ya dicen, mira, ya... Ya te encatillan. Ya me lo has... Claro, ya se despeja la X, ¿no? A lo mejor. Hombre, y no solo la X, se despeja en aquel portal, ¿verdad? O sea... Sí, sí, no, no, hombre, claro. Se despejan muchísimas cositas. Se despeja la garganta, la epiglotis. Exacto, ese rollo. Hay pollas enormes, Antonio. Pues sí. Y venosas, ¿eh? A mí me gusta con vino blanco las cenas. Porque yo no soy, yo no soy muy de tintos. La gente, pues las carnes entran muy bien con tinto. Bueno, pues me da lo mismo. Pues para ti, para ti el puto tinto. A mí me entran muy bien con vino blanco. Efectivamente. Pues nada. Entonces yo prefiero un vinico blanco. Yo también. Y me gusta más. Cerveza, por ejemplo, para cenar no, porque me hincha. Me deja la tripa hecha una mierda. Aunque son que Pablo que esté cenando, que luego es la cerveza la que te está dejando una mierda. Exacto. Es que la cerveza yo creo que es el Paco Sanz de los maridajos. Es un poco estafa. Es un poco estafa. Te crees que sí, pero al final no. La cerveza solo vale para tomarla sola y con alguna tapita, pero al final no vale. Exacto, con choricito, con algunas... Eso es. O tapitas de hummus, como las que te gusta a ti, que se te está quedando muy buen tipo. Sí, sí, es verdad. Últimamente estoy... Me estoy... Sí, hubo un momento que tuvo una... que tuviste un poco de rebote, que estabas un poco más gordete que antes, pero ya te has estabilizado y ya has bajado un poco. Sí, 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 sí. No, o sea... No lo tengo. Es cíclico, es cíclico. La vida de la gente que está, no te digo gorda, pero sí que un poquito tocinete. Yo estuve gordo. Luego... No, tú estuviste gordo, Antonio. Luego bajé... Ya la estoy bien. Bajaste mucho. Y luego tú subiste un poco, es como el rebote, ¿sabes? Pero muy poco, muy poco. Bajé 20, bajé 20. No es necesario que te pongan una manga gástrica, que te hacen la tripa al culo. De momento no, pero... Oye, y después de comer, café con un poquito de rujito, un poquito de baileys, a lo mejor... Pues mira, a mí me ha gustado siempre el café solo y luego te pides una copa de baileys. Muy rica, muy bien. Tú coges lo que es un experimento. Tengo amigos muy paletos, ¿vale? También del interior. Por ejemplo, el pecoso, que hemos dicho antes, el pecoso, por ejemplo. Ese no es amigo. Ah, bueno, es un personaje. Claro, ese idiota no. Pero cualquier otro, cualquier otro, cualquier otro, coge el café solo, suele ser corto el café, y la copa de baileys, o de un... Sí, baileys o frangérico, y lo echan... Y lo echan... Y echan directamente el café dentro de la copa. Muy rico. Entonces le llaman café con remolque. Ah, muy rico, muy bien. Sí, es el nombre que no es para nada paleto. Nada paleto, nada paleto. Café con remolque. Solamente te falta luego ponerte a podar, a jornal, para ya que sea un poco más rudo. Pero sí, sí, está muy bueno. Está la copa de baileys, café con remolque, sí. Café con remolque. Y también está bueno el limonchelo. Hombre, es muy rico. Sobre todo si lo tomas en Italia, que es donde toca, ¿no? Un poquito. No, aquí también. Aquí pasan muchos sitios. Chupito de la casa. Claro, porque nosotros somos muy bien. A sitios que te dan chupito de la casa y te atiende una persona oriental. Siempre, casi siempre. Sí. La amistela también, la amistela está muy bien y lo que gracias a Dios solo se conoce por aquí, por la comunidad valenciana y por la costa levantina, gracias a Dios, es la cazalla. Hombre, qué asco, tío. La cazalla es un anís, es un anís seco para la gente de la España que nos esté escuchando y del extranjero. Nuestros amigos, nuestros amigos sudamericanos también muchas veces, que son muy propensos también a beber. A beber mucho. Y a escucharnos. Y a escucharnos y a beber. Y a beber también. Y a veces que, claro, de hecho la expresión ponerse como un peruano viene de... Ah, viene de ahí. Yo no sabía que venía. Viene de que... Claro, exacto. Viene de... No sabía que venía de ahí. Tenía mucho alcohol. Vale, vale, vale. No, no sabía que venía... No sabía que con lo de peruano se refería a un ciudadano de Perú. Sí, pues venía de un país de América Latina. Vale, 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 vale. Sí, ponerse como un peruano. Entonces, claro, toda la gente que nos escucha, o sea, a lo mejor los peruanos sí que han oído hablar de la cazalla, pero la gente que no bebe tanto son gente por aquí y tal. La cazalla es muy... Es matadora. Te tomas uno... Es valiente, eh. Te tomas dos y ya has fallecido. Y ya has fallecido. Es como el Jagermeister, que ahora está de moda, pero... De modita, de modita. Moda no de modita. Está de modita. No, no, es modita, es modita. Es modita, es modita. Porque hay modas y es moditas. Sí, es modita, es modita. Sí, yo espero que el Jagger en tres, cuatro años la gente ya no lo beba. Como el Peche. La gente ahora ha llegado a no de Peche. Antes una copita de Peche, ahora nada. Peche era para estampar. Alguna madre bebe Peche. Padre, hay pocos, eh. Sobre todo, los que se ponen valientes no toman Peche. Eso es... Vamos a ver, para ponerte valiente con Peche te tienes que apretar una garrafa. Una caja de Peche. No, para ponerte valiente te sirve. Con tres, cuatro whiskeys te pones valiente. Te pones muy valiente, es verdad. Pero con Peche no. Es verdad. A ver, oye, una cosa. El tema cubata perfecto querría yo llegar. Al cubata perfecto. Al cubata perfecto. Por ejemplo, lo primero, ¿cuánto es hielos? Hielos, cubata perfecto, debe ser en copa de balón para los que me gustan a mí. Buen detalle. Y debe ir con mucho hielo. Mucho hielo. Suele echarle mucho hielo. Vale. Y primero tienes que enfriar la copa porque es una subnormalidad, ¿vale? Porque yo luego me he bebido lo que sea. Pero que ahí está, ¿no? Hemos bebido de cada mierda, Antonio. Hemos bebido muchísima mierda, sí. Mogollón de mierda en vasos de plástico rajados y le poníamos otro abajo para que nos boteara. Y ahora vamos a ir de gourmet ahora. Cago en Dios. Pues sí, sí. Sería tres, cuatro hielos. Vale. Eso le viene muy bien también a los teleros, ¿sabes? Sí, le viene muy bien. Ratonea un poco. Sí, efectivamente. Y sueles echar un shot, un chupito de alcohol. Ah, un shot. La gente lo echa. Sí, es que es un internacional. Vale, vale. La gente lo echa y luego vuelve a la misma barra. Y barman, además. Sí, sí, barman. El coctelero que agita de los 140 caracteres. De los 140 caracteres, efectivamente, ¿vale? Entonces tienes que echar una medida como un chupito que imagino que serán pues como 50 centilitros. Ah, muy bien. No sé lo que será, un poquito menos. Por ejemplo. Y luego tienes que echar una tónica, en mi caso, que maride con la ginebra que te hayas echado. Si es ron, pues puedes echar Coca-Cola o Fanta de naranja. Vale, o sea, pero tú digo, ¿el perfecto cuál sería? ¿Qué alcohol echaríamos? ¿Ron? Yo bebo gin tonic. Ah, gin tonic. Eso sí que creo que es moda. Eso ya no es modita, porque es una moda que se ha instalado. Exacto, sí, sí, sí. Por tanto, yo suelo beber eso, pero nuestros oyentes, sobre todo los peruanos, pueden beber lo que quieran. El gin tonic es, se ha establecido un poco como el síndrome de Cauden, ¿no? Ya está en nuestras vidas. Sí, como el síndrome de Cauden de los que estás generando tumores a tu meter, ¿no? A trochimochi. Un poquito. Vale, entonces, tendríamos... Una rodajita de limón también, si tienes que preparártelo así. Una rodajita de limón. Hay gente que moja un poquito con agua. El borde de la... Sí, también. Puedes echar especias, pimienta negra, o sea, pimienta roja, perdón. Vale. Pimienta negra es al solomillo. Una loncha de portadela, sí. Hay gente que coge... Exacto, sí, perro, hueña, lo que quieras. Tú coges muchas veces y la copa, en sitios, en sitios que quieren dárselas de muy guays, pero que a nosotros al final son los que nos gustan. Son los que nos gustan. Luego pagar, pagar diez pagos con una copa no nos gusta. No nos gusta tanto. Esas tonterías, sí. Cogen la copa, le mojan el borde y te la ponen como en algún tipo de azuquita, en sitios te lo ponen con sal. Puto asco eso, ¿eh? Tú llévate esto asqueroso y te traen uno normal. Y la tónica azul, por ejemplo, está muy ligada a la homosexualidad, pero también te digo que está muy ligada a un buen gusto. A mí me gusta una ginebra mala, por ejemplo, tú puedes hacer a TV Feater o te pones a Seagram, que te lo echas con una tónica azul y te está cojonuda. Es verdad que la tónica azul es otro rollo, ¿no? Sí, 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 otro rollo. Acompaña la noche, ¿no? A lo mejor. Sí, 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 perfectamente. Liga muy bien con una noche, una noche de fracasos como las que suele ser las nuestras. ¿Sueles ser las nuestras? Pues pega mucho, pega mucho la tónica azul. ¿Sabes con lo que liga muy bien también? Con hacer un glory hall. Con a lo mejor tratar de un... Con un glory hall, sí, sí. Con tú cogerte un rabito estándar, un rabito aleatorio, que lo metan en un agujerito en la estación aquí de autobuses y comerte un rabo. Las estaciones de autobuses, ¿cómo se prestan a comer rabo, eh? Cómo huelen a pipí. Y la de pelo rizado, la de pelo rizado que hay pegado en la taza del baile. Madre mía, madre mía. Rufles, hasta luego. ¡Chau! Hasta luego, amigos.